La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. En los últimos 100 años, nuestro planeta ha sufrido dos guerras mundiales. ¿Por qué encaramos tantas guerras devastadoras, incluyendo conflictos regionales que sigan matando a miles hasta el día de hoy? ¿Por qué vemos individuos que supuestamente son normales transformarse en asesinos múltiples? Quizás haya visto el documental televisivo Hitler y el ocultismo en el History Channel. Adolfo Hitler le ordenó a su ejército invadir a Polonia el 1 de septiembre de 1939, comenzando la Segunda Guerra Mundial, que mató a millones de soldados y de civiles. Hitler y los poderes del eje fueron derrotados en 1945, culminando así la guerra. ¿Pero qué fue lo que motivó al movimiento nazi? Escuchemos estos estremecedores enunciados. Bajo el influjo de los símbolos, sumergido en un ardiente ritual, el nazismo se involucró en más que una mera doctrina política. El reino de la esvástica estaba arraigado en el ocultismo, una creencia en fuerzas mágicas que podían desencadenar los secretos del universo. Así es, el movimiento del ocultismo era prominente para Hitler y el nazismo. Existen millones de personas hoy que se involucran en la magia negra y en el ocultismo. Millones de niños leen libros del ocultismo. Millones de adultos aceptan la astrología, la brujería y hasta el satanismo. ¿Son estas actividades un entretenimiento inofensivo? ¿O existen verdaderos peligros al involucrarse en el ocultismo? La Biblia revela la manera de vencer sobre las fuerzas maléficas. Usted debe conocer los peligros que millones encaran en este mundo moderno cuando experimentan con el ocultismo, practican el ocultismo y hasta se esclavizan en el ocultismo. Quédese aquí. Un caluroso saludo a nuestros amigos alrededor del mundo. Millones de seres supuestamente inteligentes siguen la astrología, la brujería y el ocultismo. Hasta en el escenario mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, el ocultismo influenció prácticas adoptadas por líderes alemanes y el partido nazi. El simbolismo nazi de Adolfo Hitler poseía sus raíces en el ocultismo, una creencia de fuerzas mágicas que podían investir a sus militares con poder. La influencia del ocultismo en el partido nazi que tomó lugar en Alemania fue muy bien documentada. La minoría dirigente tenía una visión de grandeza y de dominar al mundo. La maldad que los rodeaba resultó en la muerte de más de 60 millones, siendo las más aterradoras las muertes de los campos de concentración. Finalmente, los aliados ganaron la guerra en 1945. Amigo, ¿alguna vez veremos la paz mundial en la Tierra? ¿Alguna vez reconocerán los humanos la fuente de maldad? ¿Comprenderemos alguna vez los peligros del ocultismo? En el programa de hoy, responderemos a estas preguntas y le ofreceremos un apasionante folleto que explica por qué existe tanto engaño en el mundo. Es titulado, La satánica falsa cristiandad. Este folleto gratuito lo ayudará en su estudio de la Biblia y le revelará los engaños espirituales que llevan a la confusión religiosa. Este folleto lo ayudará en su búsqueda de la cristiandad bíblica. Usted verá cómo muchas prácticas paganas fueron insertadas en las distintas religiones y propagaron falsas formas de cristiandad. La brujería, la magia negra y el ocultismo matan gente en todo el mundo. Millones de niños y muchos adultos se han hecho devotos, aficionados de libros y películas de Harry Potter. Cuentan la historia de la aventura del niño en la escuela Jaguar de brujería, en Wizardry. Los siete libros de Harry Potter, por el autor J.K. Rowling, han vendido aproximadamente 450 millones de copias. Las ocho películas de Harry Potter han ganado más de 7 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. En el mundo de Harry Potter, los personajes interactúan con fantasmas y Harry se comunica con sus fallecidos padres en un espejo mágico. En la Biblia, esto es llamado brujería, aunque es parte del mundo normal de Harry Potter. Los personajes buscan la guía de los astrólogos, pronuncian sus maldiciones y utilizan sus poderes paranormales para pelear contra lo que ellos llaman fuerzas oscuras. ¿Es esto bíblico? ¿Puede el mal deshacerse del mal? No. Por más bien escritas que estén las historias de Harry Potter y por más atractivas que se vean las películas, maleducan a las mentes de los pequeños, dando una visión del mundo en que los poderes del ocultismo pueden ser usados como instrumentos del bien. Esto es un gran engaño. No sea usted engañado. Puede que haya visto historias de vampiros donde los jóvenes se enamoran de los vampiros. Muchas veces estas historias mezclan fantasías sexuales con el encantamiento de la muerte. En la serie de películas del crepúsculo de Stephenie Meyer, una jovencita lo arriesga todo al enamorarse de un vampiro. Pero las historias de vampiros no son solo para jóvenes en estos días de hoy. Las novelas de crónicas de vampiros para adultos han vendido más de 80 millones de copias. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Deuteronomio 18, versículo 10. Dice, No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Eterno cualquiera que hace estas cosas. Así es, estas prácticas son condenadas en la escritura bíblica. Amigos, entendamos cómo está este mundo de engañado. Una de las grandes realidades de nuestro mundo moderno es dejada en claro en el libro del Apocalipsis. Si tiene su Biblia a mano, abramosla en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es, Satanás engaña a todo el mundo. No sólo parte de este mundo. Y también tiene espíritus ayudantes, llamados ahora demonios. ¿Cómo engaña Satanás a todo el mundo? A través del ocultismo, de falsas religiones, de educación falsa, y a través de un sistema social que busca el placer licencioso en vez de buscar a Dios. El apóstol Pablo nos dio esta advertencia en 2 Timoteo 3, versículo 1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Amigos, escuchemos esta advertencia. Muchos estadistas, padres e hijos, están siendo desviados por los engaños de este mundo. Veamos lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Será usted engañado? ¿Cómo sabe quién dice la verdad? Usted necesita una fuente de verdad y esa fuente es la Biblia. Veamos lo que dijo Isaías el profeta en Isaías 8, versículo 19. Y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Lo retamos en este programa a que pruebe todas las cosas, como nos dice en 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Vean la palabra de Dios, la Biblia, y pruebe cualquiera que le proponga enseñarle la verdad. Le pedimos que nos pruebe a nosotros mismos. Le pedimos que lea su propia Biblia. Entendamos lo siguiente. Existe un verdadero mundo espiritual. Como vimos previamente, Satanás tiene sus propios demonios que influencian y engañan a todo el mundo. Como ya vimos en Deuteronomio 18, las prácticas del ocultismo Dios las llama abominación. El Dios omnipotente condena la hechicería y la brujería. ¿Está usted involucrado en tal abominación? Entonces rechace al iniquo mundo maléfico. Busque al verdadero Dios de la Biblia. La advertencia de Deuteronomio 18 continúa en el versículo 12. Porque es abominación al Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás para con tu Dios. Porque estas naciones que has de heredar escuchan a agoreros y a adivinos. Pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no te ha permitido esto. ¿Puede quedar algo más claro con respecto a las iniquidades de la brujería y de la hechicería? Aunque millones de adultos enseñan a sus niños que no hay nada de malo en continuar aprendiendo la brujería y el ocultismo inculcado en la literatura de Harry Potter. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl que la clarividencia es pecado. Vayamos en la Biblia a 1 Samuel 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría el infrigir. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nos encontramos en los tiempos postreros. Y los peligros del ocultismo son reales. Exploraremos más de estos peligros en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerles este apasionante folleto gratuito, la satánica falsa cristiandad. Satanás engaña al mundo a través de prácticas de ocultismo y de religiones falsas. ¿Cómo puede identificar una falsificación? Este apasionante folleto gratuito documenta cómo las prácticas paganas fueron adoptadas por varios grupos de profesos cristianos y lo ayudará en su estudio bíblico. La profecía bíblica predice a un gran falso profeta que engañará a millones de personas con sus milagros mentirosos. ¿Será usted engañado? Usted necesita este revelador y vital folleto, la satánica falsa cristiandad. Este folleto le ayudará a probar desde su Biblia lo que comprende la verdadera cristiandad de Cristo y de los apóstoles. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia gratis de este fascinante folleto, la satánica falsa cristiandad. También puede requerir este folleto en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana llame hoy. En la primer parte de nuestro programa vimos que el ocultismo y la brujería siguen creciendo y haciéndose populares. Nuevos peligros del ocultismo surgen a diario. Como hemos indicado en previos programas hasta los líderes de las naciones no titubean en consultar a los astrólogos o hechiceros. Los libros de Harry Potter se han vendido por millones. Otros consultan a videntes, cartas de tarot, canalización y astrología buscando poder o información. Millones de personas se involucran en el ocultismo y buscan respuestas de adivinos y místicos. Estas prácticas oscuras son engañadoras. La Biblia condena el ocultismo y sus prácticas. ¿Qué tan perseverante es la brujería en nuestro mundo moderno? No hace mucho los legisladores en Rusia respaldaron la legislación para prohibir a la gente que se publiquen como brujos o hechiceros. Querían tornarse de lo que el periódico Telegraf llamó una controversial obsesión nacional con el ocultismo. El periódico citó a una miembro del parlamento ruso, Tatiana Yakovleva, diciendo Solamente el año pasado en Moscú 300.000 personas solicitaron los servicios de brujos y curanderos de acuerdo al Ministerio del Interior. Otra legislación respecto a la brujería en Rumania fue votada por los legisladores. Dice Bajo el texto los adivinos y clarividentes deberán ser licenciados, pagar impuestos e instalar asociaciones profesionales. La legislación enfadó a muchos brujos que amenazaron con pronunciar maldiciones para hacerlo fracasar, pero el gobierno parece haberse puesto del lado de los brujos llamando a los miembros del parlamento a votar en contra del proyecto temiendo que esto haría legítima la brujería. Y millones de profesos cristianos están de acuerdo con las tradiciones del ocultismo y les enseñan a sus hijos a que protagonicen los símbolos cínicos. En cada Halloween los padres disfrazan a sus hijos como brujos, demonios, duendes o esqueletos. Se imaginan a los padres cristianos vistiendo a sus hijos con las vestimentas del ocultismo y del satanismo. Increíble. Me recuerda no sólo de las naciones paganas que sacrificaban a sus hijos a los falsos dioses, sino también a los hijos de Israel que imitaron a estas naciones paganas. Notemos la condenación de Dios de estas prácticas de ocultismo. Salmo 106, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos los cuales les fueron por ruina y sacrificaron a sus hijos y sus hijas a demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canán y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Dios llama a esta participación en el ocultismo prostitución espiritual. ¿Cómo castigó Dios a esta gente por sus iniquidades? Salmo 106, versículo 40. Por tanto, la ira del Eterno se encendió contra su pueblo, tanto que aborreció su propia heredad y los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. La nación de Israel fue en cautividad a causa de estas prácticas abominables. En el mundo de mañana hemos advertido a nuestras naciones occidentales que una gran tribulación y cautividad también les llegará a nuestros pueblos si no nos arrepentimos de nuestras prácticas iniquas. Ahora, algunos discutirán que disfrazarse con prendas de brujería en Halloween es un divertimiento inocente ya que los padres no están sacrificando a sus hijos como los antiguos israelitas. Puede que no estén sacrificando a sus hijos físicamente, pero ciertamente están sacrificando su vida espiritual y su potencial en el altar de la iniquidad y del ocultismo. Notemos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5 versículo 11 Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas sino antes reprobadlas. ¿Está usted y sus hijos participando en las obras de las tinieblas? Dios nos instruye que reprobemos las obras de las tinieblas. Disfrazar a sus hijos de demonios o de brujas es un crimen espiritual. El Dios Omnipotente llama a la imitación del ocultismo abominación. Recuerda la advertencia de Dios en Deuteronomio 18 versículo 9 No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se asocie con las masas celebrando el oscuro mundo de Satanás y el ocultismo. No participe en las tradiciones iniquas de Halloween o de ninguna otra práctica tal. A propósito, puede encontrar comentarios del tema de la cristiandad y de Halloween en el sitio web mundomañana.org y asegúrese de requerir el informativo folleto gratuito la satánica falsa cristiandad. Amigos, asegúrense de ni siquiera acercarse a las prácticas del ocultismo. Otra popular actividad involucrada en el espiritismo es la canalización, donde un medium presuntamente lo asiste a uno a contactar ciertos espíritus. Como ya vimos, existe un verdadero mundo espiritual. Su función es el engaño. Leamos en Efesios 6 versículo 12. Dios nos pide que resistamos a las malicias espirituales como Él lo indica. Vayamos en la Biblia a Levítico capítulo 19. Veamos las advertencias de Dios contra los mediums y adivinos. Levítico 19 versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo el Señor vuestro Dios. Nuestro Creador eterno nos dice claramente que debemos evitar a los mediums y los espiritistas. No quiere que seamos contaminados con influencias maléficas. Escuchemos este lenguaje fuerte en Levítico 20 versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos porque yo el Señor soy vuestro Dios. La tendencia general de la naturaleza humana es autodestructiva. Lo que la Biblia dice que no hagamos, los humanos se revelan y lo hacen. Lo que la Biblia nos dice que hagamos en forma positiva, los humanos generalmente se revelan y hacen lo opuesto. ¿Qué es lo que dice la Biblia de buscar una guía y entender el futuro? ¿Nos dice que consultemos a un astrólogo? Absolutamente no. Dios revela el futuro a través de la profecía bíblica como ya conocen nuestros oyentes regulares. Acerca de la guía personal, Proverbios 3, versículo 5 nos da este consejo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, no los horóscopos, sino Dios enderezará sus caminos. Amigo, la Biblia predice que un gran engaño religioso se aproxima. ¿Será usted engañado? Examinaremos este engaño en la conclusión de nuestro programa. Primero quisiera otorgarle nuestro informativo folleto gratuito titulado La satánica falsa cristiandad. Este folleto lo informará acerca de las distintas formas de engaños religiosos. Debemos estudiar la Biblia para ver qué tipo de cristiandad Jesús y los apóstoles enseñaron y dejaron como ejemplo. Satanás implantó sus falsificaciones. Escuchemos esta increíble falsedad en 2 Corintios 11 versículo 14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Jesús advirtió en Mateo 24 versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. Este folleto gratuito le dará la documentación histórica y bíblica que usted necesita. Este folleto lo ayudará en su estudio bíblico y en su búsqueda por la verdad de Dios. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis de La satánica falsa cristiandad. También puede requerirlo en nuestro sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede seguirnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana llame hoy. Como hemos visto el ocultismo atrae mucha gente. Algunos intentan comunicarse con sus queridos difuntos a través de mediums. Los jóvenes leen libros de Crepúsculo o de Harry Potter y quedan fascinados con el ocultismo. Hay videojuegos satánicos muy populares. Amigo, el futuro traerá nuevos peligros y nuevos engaños. ¿Será usted engañado por estas grandes señales y prodigios? No lo permita. Los falsos profetas inclusive ejecutarán falsos milagros. ¿Cómo puede saber si alguien es realmente un ministro de Dios? Ya mencionamos la respuesta anteriormente en el programa, pero permítame repetirla. Isaías 8 versículo 20 Si los que ejecutan milagros no hablan de acuerdo a la verdad de la Biblia, no son verdaderos ministros de Dios. Usted debe estar en guardia. Usted debe estar alerta de los engaños de Satanás. Nuestro inspirador folleto, la satánica falsa cristiandad, lo mantendrá informado. El apóstol Pedro nos dejó esta instrucción en 1 Pedro 5 versículo 8 Sed sobrios y vigilad porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar a cual resistid firmes en la fe sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Dios nos dice que nos pongamos la armadura espiritual de la que leemos en Efesios capítulo 6 La única arma ofensiva es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así es amigo, usted puede derrotar al inicuo conociendo la palabra de Dios, la Biblia y viviendo como lo indica. Como nos alienta el apóstol Pablo en Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios lo fortalezca para continuar en la fe y que no viva por los oscuros engaños de este mundo sino por la luz de la verdad la palabra de Dios. Los peligros del ocultismo se incrementarán en los años que se avecinan. Las naciones serán influenciadas por demonios como lo indica Apocalipsis 16 versículo 14 Y hasta un gran falso profeta hará descender fuego del cielo para engañar a millones de personas. Leámoslo en Apocalipsis 13 versículo 13 Esta simbólica bestia aparece como un cordero pero habla como un dragón. Apocalipsis 13 versículo 13 Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a ser en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amigo, debe estar preparado para el futuro y los engaños del gran falso profeta. No sea engañado. Asegúrese de requerir nuestro folleto gratuito la satánica falsa cristiandad. Lo ayudará en el estudio de la Biblia y a encarar el futuro con fe, esperanza y verdad. Esperamos ansiosos el anuncio de Apocalipsis 11 versículo 15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Esperamos aquel día cuando el Rey de Reyes, Jesucristo, retorne a esta tierra y traiga paz y prosperidad perdurables y traiga luz a este mundo de tinieblas. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el Mundo de Mañana, en los peligrosos y estresantes tiempos que vivimos usted necesita la sólida guía que proviene de su Biblia. Roderick Meredith y yo continuaremos compartiendo las profecías de la Biblia y las respuestas bíblicas a las más desafiantes cuestiones de la vida. También lo invitamos a ver a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King que continuarán dando perspectivas especiales de la vida cristiana y las profecías del Mundo de Mañana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy visítenos en mundomañana.org El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina